Muy bien, vamos a otros temas porque uno de nuestros principales recursos pesqueros es sin duda la pota. La conocimos allá por el fenómeno del niño en el año 98, un producto que en la actualidad ha subido de precio porque no se encuentra. Hay escasez que, como denuncian algunos pescadores artesanales, se debe a la incursión de embarcaciones sinas, que se llevan ingentes cantidades de este calamar al año. La pota genera anualmente 750 millones de dólares en exportaciones y 45 millones de kilogramos de alimento para nuestro país en todo el territorio, alimento que se distribuye de norte a sur y de oeste a este. Pese a su importancia, se venía advirtiendo ya de esta pesca ilegal descontrolada por parte de embarcaciones chinas dentro de las 200 millas. La Marina de Guerra, sin embargo, ha negado esta denuncia y sostiene que es el cambio climático el que provoca la escasez de pota. Los pescadores, por su parte, continúan mostrando y difundiendo diversos videos sobre cómo se avistan al menos 300 barcos chinos, según la cuenta que ellos hacen y que aparentemente estarían eludiendo, eludiendo el control de nuestras autoridades. Ahí están las imágenes grabadas.